¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos, yo soy Seyfer y el día de hoy de nuevo les traigo un video de Final Fantasy Brave X-Views Vamos a hacer la continuación, la segunda parte del evento de Tomb Raider Pero antes salió nueva información, salió ya un nuevo banner, de hecho bueno ya está activo este día viernes Lo anunciaron apenas ayer, me parece ayer jueves Así que vamos a verlo rápidamente, vamos nada más a ver los reportes de problemas Dice, hemos confirmado los siguientes problemas en el juego, pero ya han sido arreglados King of Pep, The Hall of War, The Hall of War, The Hall of War, The Hall of War, The Hall of War Ah, supuestamente no estaba, ah que supuestamente iba a ser débil a luz, pero no estaba trabajando de manera correcta Entonces nos van a dar 40 de energía y 100 lápiz, ok Bueno, parece ser que ya está arreglado, de todas maneras no voy a llevar a nadie con luz Luego dice que está disponible God of Chaos, el cual es este, el resto ya lo teníamos Ah, y otra cosa, las Automatic Pistols, yo les he dicho que, bueno, que probablemente o que me hubiera encantado O que como yo había entendido, era que iban a ser unas pistolas de dos manos Que nos iban a permitir equipar dos pistolas de dos manos No, 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 obviamente no es así, todavía no llegamos a ese True Dual Will Digo, True Dual Will, así que lo que confirman o lo que yo les confirmo es que son unas pistolas de una sola mano Pero la habilidad se llama Two Handed o se llama dos manos, por eso esa era mi confusión La habilidad se llama Two Handed, el cual nos va a permitir hacer Dual Will o equipar dos pistolas Es como un Dual Will exclusivo para pistolas Igual siguen estando bien, pero obviamente, bueno, ya no están tan increíbles Sin embargo, bueno, puedes seguir equipando, por ejemplo, la Valiant 2 y estas, ¿no? Entonces, son unas muy buenas armas definitivamente Por supuesto que recomiendo obtenerlas, ¿no? Entonces, básicamente lo que nos dan es Dual Will para pistolas, eso es todo Luego, vamos directamente al banner ¿Dónde está el banner? Aquí está Este es el banner que va a estar disponible esta semana Parece ser un banner de ahorro en el sentido de que, bueno, no es un banner nuevo No es el de CG Finan ni Final Fantasy X ni nada de eso, ¿no? Entonces, dice que para conmemorar el Día Internacional de la Mujer Que fue este 8 de Marzo, me parece O fue el 8 de Marzo, no, o el 11, 12, no, no recuerdo La verdad, no estoy muy al tanto Pero dice que, bueno, para celebrar el Día Internacional de la Mujer La reserva de invocaciones consistirán solamente en unidades femeninas, ¿no? Entonces va a empezar el 16 de Marzo O sea, obviamente ya el día de hoy, día de hoy viernes Y como va a estar preparado o repartido Va a ser que del 16 al 19 van a ser solo mujeres atacantes Ojo, 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 a ver No es que solo salgan, o sea, bueno Si te sale un base 5 estrellas, sí Solo van a ser, más bien Solo van a ser mujeres Sí, solo van a ser femeninas O sea, solo van a ser Solo pueden salir unidades femeninas, primero que nada Y si te salen 5 estrellas Es, tienes la, perdón, la posibilidad De que te salgan cualquiera de estas 6 O sea, en mi opinión el de ataque no está mal Sobre todo, bueno, considerando que Hay buenas atacantes Está Loren, está Olive, está el Frid Que es, vale más por su Thrustmaster Reberta, o sea, hay buenas unidades Pero definitivamente creo que es mejor En este caso, de atacantes Ir a buscar a Explorer Aileen ¿No? En mi opinión Luego de soporte Pues está Queen, está Veritas of the Light Está Lunera, está Ayaka, Mari, Ren De todas estas Pues obviamente creo que la que más vale la pena Todas están bien Todas son muy buenas Pero el problema de este banner Es que te puede salir cualquiera Cualquiera de las 6 Y si estás buscando una unidad en específico Híjole, puede ser que te des un Un jalón de cabellos Un jalón de pelos Porque, pues puede ser que te salga Mari Y no la quieras O puede ser que te salga Queen Y tampoco la estés buscando, ¿no? Entonces tú nada más buscabas a Rem o Ayaka O a Remia o Lunera, ¿no? Entonces es un poquito jugarle a la ruleta rusa Pero el que sí me llama mucho la atención Ah, perdón, el de soporte va a estar A partir del 18 al 21 de Marzo Y luego el tipo mágico va a ser A partir del 20 de Marzo al 23 Este creo, en mi opinión, es el mejor Sobre todo si no tienes unidades mágicas Pues te viene bastante, bastante bien Porque de las 6 unidades 4 son excelentes Trans Terra Cherry Blossom Bueno, Shijisakura Barbaricia Y Frevia Son unas grandes, grandes magas Son definitivamente las más fuertes del juego De hecho creo que son Por lo menos Trans Terra Barbaricia y Frevia Están en el tope, ¿no? Nada más faltaría Christine Pero bueno, pues Obviamente es unidad limitada Y si te llega a salir Alguna de las dos Darkfinas Pues no está mal Porque tienen buenos Thrustmasters Sobre todo Este Seabreeze Darkfina Pues tiene ahí un traje de baño Bueno, un traje Que da creo que 60 o 65 de magia Tampoco es nada malo Entonces, en mi opinión Este es el mejor banner Por el cual ir Sobre todo si Estás Decioso de una unidad mágica ¿No? Entonces Esa Dice Estas unidades Solo estarán agregadas Al juego Freer Only Unidades Son unidades agregadas A partir De Mediados de febrero del 2018 Ah, ok, ok Bueno, pues Está bien Pues obviamente no van a incluir Explorer Eileen No van a incluir No sé qué más haya salido De mujeres Dice Cualquier 5 unidad Cualquier unidad De 5 estrellas Invocada De este Type badge Will be Units featuring On the banner Ah, ok, ok, ok Dice que cualquier unidad De 5 estrellas Que invoques Del Del badge O del Ya sea de atacantes De De soportes O de O de magas Serán unidades Presentadas En el banner Dicho De O sea O sea Básicamente Te aseguran Que si es Si ya te sale un arcoiris Puede ser cualquiera De estas 6 unidades No te va a salir No sé No te va a salir Bueno, obviamente Ningún Ningún nombre Pero O sea Solo Solo las unidades Que aparecen Que aparecen En el banner Entonces eso Está bastante bueno Ok, las unidades Limitadas No estarán Incluidas Este pool De invocaciones No tiene Mayor Boost To drop Rate Ah Ok Eh Dos No Have Mayor Boost Dice Que este pool De invocaciones No tiene Un mayor Incremento De drop Rate Y solo Consiste En unidades Femeninas Pero no tiene Yo creo que se refiere En un mayor Drop Rate De De ¿De qué? ¿De unidades De 5 estrellas? Puta No tengo idea Ya que se refiera Pero No tiene Un mayor incremento En los drop Rates O en los Si, supongo Que se refiere A la rareza De O sea No es que No es que Aumente la rareza Supongo Dices que El incremento De drop O sea O de tirada Solo consiste Y solo consiste En unidades femeninas Bueno Pues está un poquito raro Pero bueno Tú decide Tú decide Si quieres Alguna de estas unidades Sobre todo Repito Unidades mágicas Que son las que Normalmente Andamos Ahí ¿Cómo se llama? Peleando Bueno Andamos ahí Un poco sufriendo Con tener unidades mágicas Y luego Recibí De Un Seguidor En twitter De hecho Se llama Alex Vela Me parece Si De hecho Es más Déjenme Ah bueno Creo que si Me retó A básicamente Eh Enfrentar Al Kinga Pep Con solo unidades Femeninas Femeninas Perdón Debido al banner O al Día Internacional De la Mujer Bueno Debido a este banner Me retó Ahí con A que solo A que lo pasara Solo con Unidades femeninas ¿No? Entonces Pues por supuesto Que Reto Aceptado Así que Pues vamos A intentarlo Vamos a ver Si Si logro Hacer este Trayal Este nuevo Esta nueva Dificultad En Con solo Unidades femeninas La verdad La verdad es que si Va a estar Va a estar complicado Va a estar Pesadito Pero pues vamos A ver Si se puede ¿No? Dice Tener Ajá Ah caray Eh Si Creo que se llama Alex Vela Si Si no mal Ah acá está A ver Vamos a ver Nada más Para confirmar Les digo Por Si Alex Vela Rivero Entonces por supuesto Reto aceptado Vamos a intentarlo Vamos de inmediato A God of Chaos Bien Ya van dos veces Que me mate El hijo de Titopu Creo que Eh No contaba con ese Tresco El del 40% Que hizo un daño Masivo El desgraciado Perro maldito Pero bueno Ni modo Vamos a Vamos aprendiendo En este caso Vamos a llevar Vamos a llevar A Yoshi Me gustó bastante Eh Esta Aileen Digo Es Explore Aileen Con 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 True Bueno con Double Hand Parece que hace Bastante Bastante daño Entonces vamos De inmediato Todo iba bien Hasta que nos mataron Normalmente así ocurre ¿Ves? O sea normalmente Todo está perfecto Hasta que te matan Entonces ya valió madres Ya no puedes hacer Absolutamente nada Vamos de nuevo Ajá Rico Síntesis Ayaka Que nos haga Barfira Yoshi Que haga Esta cosa Que le reduce El ataque Y la magia Ah creo que Eso se me olvidó Reducirle el ataque Y la magia Bueno Ni modo Ahí está Barfira Sí Perfecto Ok Resiste Sí Resiste Sí Sí Creo que eso me faltó Creo que olvidé Hacerle el debuff Cuando me mató En el No sé si sea 3 O lo que sea Pero Ahorita vemos Vamos a aumentar Vamos a poner Protección Vamos a utilizar Hyper Null All Vamos a utilizar Con Ayaka Purify Y con Yoshi Bueno Pile Driver Y de nuevo Doble Tornado Ok Mientras Mientras Se esté protegiendo Mis tiros Lo que pasa es También hace ataques Magic Digo físicos O sea Tampoco son exagerados Pero si hace bastante daño ¿No? Y sobre todo Si soy un Heropa Y no No debuffeo A la serpientota Pues obviamente En este caso Sí Defensa Riku Riku Que También se ponga En defensa No Ahorita vemos Vamos a hacer Dedication Con Yoshi Vamos a hacer Acá De las de acá Vamos a utilizar Sonder Ok Y no se llena Ah Pues rico que haga Que que pueda Recuperar De un aliado Esto está En el full De HP Sí Vamos a usar Este con Barbaricia A ver si le recupero Un poco De MP Ah sí No está mal Ahí vamos a turno 4 Vamos a recuperar Todos nuestros Buffs De nuevo Dedication De nuevo Ah Regener HP De todos los aliados Ok No está mal Vamos a asar Su límite O sea Ok Voy a jugármela Eh Moco Es un buen De daño A ver cuánto Dura ese De buff Ah Entonces Es de 5 turnos El de Vamos a ver Ah no No es de 5 turnos Maldición A ver si no me mata Moco Ya cabrón No mames Puta madre Ok No pasa nada Sí recuerden El debut De De Explorer Aileen Es de 3 turnos Maldita sea Reducir ataque Y magia A ver si no me No 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 Ay cabrón Ok Ok No pasa nada No pasa nada Espero Vamos de nuevo A iniciar esto Como si fuera Ok Recuerda Ajá Ayaka Que haga Purify Barbaricia Que haga Regenerar HPMP En este caso Que haga Piledrive Y Ajá Ok A ver si no la A ver si no la estoy Manqueando mucho Espero que no Ah pues si recupera bien Barbaricia Que me hace Super Flair Mega Flair O Bastard Flair Ay cabrón Ok Todos responden Bien Puta la puse Un Confuse No Puta madre Ay Eso me Recarga Los huevos Ok Vamos a hacer esto Vamos a utilizar Dual White Magic Vamos a utilizar Eh Es un Naga Quita Confuse Sin Confuse Digo Ajá Es un Naga Huraya Riku Que haga De nuevo Sintesis Y vamos a utilizar Charming No no creo que se lo pueda hacer Charming Vamos a aumentar Resistencia Ah pero nada más de rayo No Este no me conviene No Alcaster Puta madre No pues de nuevo No Para que No Ya ching su madre Que haga Doble Tornado Ay cabrón Que madre Esto se acomoda No 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 Ah Sobrevivieron todos Si Loro Dragon Llora Auta madre Wey No mames A ver Vamos a De nuevo Ajá Puta Pero ya no puedo hacerle Ah no 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 Pero es hasta el siguiente turno Ok A ver A ver Tranquilos Esto parece perdido Pero no está tan perdido Bueno Parece que no Entonces de nuevo Vamos a utilizar Con Ayaka Purify Con Josh Ah perfecto Perfecto Vamos a hacerle De nuevo Reducción de ataque Nada más por si las flies De nuevo Doble Tornado Con Riku Hyper no lol Espero que si Lo esté haciendo bien De nuevo Mis tías Hace lo suyo Bien Perfecto Ya como que Volvamos a tener Un poquito El control De la pelea Bueno Más o menos Al menos Ya ahorita llegué Un poquito más lejos Que la vez Pasado Ok Entonces ya regresé Como si fuera Turno 1 Perfecto Ok De nuevo Parálisis No estoy seguro Si es un Bueno es un Naga Quité Parálisis No Poison Blindness Ah si Parálisis Perfecto Ok Dual Es un Naga Huraya Misty Que haga Protección Contra Confies Parálisis Silence Y que más Ay stop No mames Esta coña Cabrón Esta vieja Muy buena La verdad Ah puta También estaba En Petrify Ah no mames We Este Algo quitaba De Riku Espera que quitaba Albert Potion Stone Madre Que patada En las bolas Ok De nuevo Tornado Ajá Wild Drive Ajá Ahí vamos Ahí vamos Tranquilo Si Si Puta Además se cura We No mames No quieres hacer Más cosas A ver Es que Uno Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Ajá Ok Vamos de nuevo Protección Si no Se hace falta O no Tornado Diez Vamos a hacer De nuevo Síntesis De nuevo Vamos a hacer Dedication Límite Tornado No No Es más Si Vamos a hacer Tornado Bueno No quiero matarlo Pero Perfecto Yo creo que Ya el siguiente turno Se muere El maldito Perro Desgraciado Ah cabrón Bueno No sé Si sigue Curando La madre Es que está cabrón A ver Purify De nuevo Y ahora sí Ahora sí De nuevo Ponemos Protección Contra Todos los estados Anormales Utilizamos Hyper Mighty G No Es más Utilizamos Hyper Null All Vamos a utilizar De nuevo Doble Tornado No mames Que ya no Más Alcanza Para Un Ah Que poca Madre Vamos a utilizar Refresh Lo que sea Y vamos a utilizar De nuevo Su debuff De ataque A imagen Ok 10% Reflect Ay cabrón Si cada turno Se va a curar El hijo de perra Y no puedo utilizar Ítems ¿Verdad? Eso sí está Manchado Turno 12 Vamos a utilizar Vamos a poner Defensa Hyper Mighty G Vamos a utilizar Meditate No Vamos a utilizar Ah Que la chica Es que no sé Así vamos a utilizar Maelstrom Vamos a utilizar Pues no es tanto Como yo hubiera querido Vamos a utilizar Em 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 El ataque Y el siguiente turno Pues aumento La La Eh La magia No te parece Que se cura más De lo que le bajo Güey Está muy cabrón Eso O sea Porque ya entré En un bucle Muy muy cabrón A ver Vamos a ver Turno Que es 13 Mientras más Te platico Ajá Más Más me da Más me da risa Ayacan Meditate Vamos a utilizar A Piledriver Nuevo Tornado No es más Sonder Ok Ok Que de 13 Ah no 18 Lo bajé A 9 Puta Madre Se vuelve a curar 18% No mames Está cabrón De nuevo a recuperar Ajá Chinga tu madre Ajá No no Le digo al Sí No no Le digo a la pantalla Sí No Ustedes ¿Por qué? Ah Ya sé ¿Qué vamos a utilizar? No 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 Mejor Sí De nuevo Dedication De nuevo Utilizamos Tornado Doble tornado Y límite Puta A ver si entró Porque con eso De que el último golpe No lo dio con magia No Falta que Sí Como siempre me pasa A lo mejor me falta Ese Ese último A ver Ajá Trostmoggle Ajá Ah sí Me lo contaron Sí Lo logramos En tu cara Alex Vela No no es cierto Muchas gracias De verdad Muchas gracias Por este reto Bastante Bastante bueno Solo con unidades femeninas Y todos los logros Y bueno ya Supongo que Misty Sí cuenta Como chica Como mujer Entonces Bueno pues nada más Esta fue la pelea La verdad es que sí Estuvo un poquito Me costó un poco de trabajo Sobre todo Las dos primeras veces Que mató Definitivamente Sí hay que hacerle Debuff De ataque y magia Sobre todo Ese de magia Y nada Pues Misty Perdón Con Con protección Trae Misty trae Es más Se los voy a mostrar Misty Trae protección Bueno Riku No trae mucho Ve No mames Ni siquiera le puse Armadura Que estúpido soy Con razón Bueno pero ella casi no murió Ahora que lo pienso Misty Trae el Staff of Osidies O Siris Que nos da el HP Más 10% Pero toda la combinación De ella Nos da Protección 100% Contrafuego Entonces como ves Esto la hace bastante Bastante Útil Barbaricia No me gustó tanto Porque gasta muchísimo MP Y no recupera tanto Como quisiera Y sobre todo Bueno no llevaba pila de MP También es cierto Solo llevaba A Ayaka Y pues nada Ayaka Bueno y vieron Vieron a Yoshi A su Explorer Aileen Realmente Él fue el carrier Porque hacía Una brutalidad de daño Y pues como siempre Ayaka Pues al full De Tanto como se puede De espíritu Y sobre todo Recuperando Muchísimo MP Entonces bueno Espero que te haya gustado Que te haya servido Recuerda darle like Recuerda suscribirte Y compartir el video Yo fui Seifer Y hasta luego